Diccionario. Arroba diccionario. Hecho, se refiere a un evento o acción que ha ocurrido y que puede ser verificado como real y objetivo. Este término abarca situaciones, acontecimientos y realidades que pueden ser confirmados a través de evidencia o testimonio, distinguiendo los de opiniones, creencias o interpretaciones subjetivas. En el ámbito legal, un hecho puede ser una circunstancia relevante en un caso, mientras que en el contexto científico, se considera un dato observable. La noción de, hecho, es fundamental en el discurso crítico y analítico, ya que permite establecer una base sobre la cual se pueden construir argumentos y conclusiones. En resumen, un hecho es una realidad que se acepta como verdadera y que puede ser comprobada.